Top 5 animales en México que pueden llegar a ser tu mascota. Número 5, el cocodrilo Moreleti. Esta hermosura llega a medir más de 3 metros, por lo que no es para mucha gente por obvias razones. Requiere mucho espacio, socialización y años de experiencia. Número 4, tenemos al hermoso y único ajolote. Un anfibio acuático que no debe ser manipulado. Necesita parámetros muy controlados, aguas muy frías y verlos comer es la mejor parte de tenerlos, pero sí son bastante delicados. Antes de proseguir, en YouTube tengo este video, pero más largo. Seguimos con la iguana verde. Esta llega a medir 2 metros, son increíblemente resistentes, son vegetarianas y un compromiso muy serio, por lo que yo no sé por qué son tan comunes. Con medalla de plata tenemos a la serpiente rey mexicana. Es negra, es larga y es una preciosidad. Una serpiente muy reactiva pero inofensiva para el ser humano que con los cuidados óptimos puede llegar a vivir más de 20 años. Y en primer lugar tenemos a uno de los reptiles más hermosos de todo el mundo, la broña. También conocida como dragoncito, este reptil tristemente es cazado debido a que la gente ignorante cree que son venenosas por sus hermosas coloraciones. Definitivamente hay que hacer conciencia y como siempre les digo, recuerden seguirme y amar a la naturaleza. Gracias.